Tabasco fue por muchos años el paraíso de la extorsión y la impunidad. Grupos de pseudosindicatos encabezados por oportunistas exigían fuertes cantidades de dinero a compañías que trabajaban en zonas petroleras como cuota para permitirles trabajar o dejar pasar sus vehículos y maquinaria. No ceder a esos chantajes implicó que a estas compañías les cerraran los accesos a sus áreas de trabajo, con bloqueos que simulaban ser protestas ciudadanas, con los consecuentes retrasos en las obras por iniciarse o en proceso y, desde luego, pérdidas millonarias. Las presiones se extendieron a empresas de todos los rubros que llegaron a los municipios, sobre todo de la región de la Chontalpa, donde existió un corredor del chantaje, desde Huibanguillo hasta Paraíso. Estas acciones que violentaban el derecho al libre tránsito y que obstruían la realización de obras públicas y privadas, tuvieron repercusiones costosísimas para Tabasco, no solo porque muchas obras se retrasaron o dejaron de hacerse, sino porque se ahuyentaron grandes inversiones. Por ello, prevaleció por mucho tiempo el temor de realizar obras o trabajos en territorio tabasqueño, porque las compañías que se arriesgaron a quedarse debieron pagar cuotas que implicaron el 5, 10, 15, 20% o más de sus utilidades a estas mafias de extorsionadores. Había que poner fin a esta situación. Tabasco no iba a ser por siempre un edén para quienes sembraron miedo, cerraban vías de comunicación y accesos a obras y campos de producción petrolera con fines de extorsión. Por esta razón, el ejecutivo de la entidad envió al Congreso local una iniciativa para reformar el Código Penal para el Estado de Tabasco, que la 63ª legislatura aprobó por mayoría. Diputada Presidenta, ha sido aprobado el proyecto de dictamen por el que se reforma y adiciona el Código Penal para el Estado de Tabasco con tres votos a favor, un voto en contra y cero abstenciones. Se declara aprobado el dictamen por el que se reforma y adiciona el Código Penal para el Estado de Tabasco. Solo hubo un voto en contra en sesión extraordinaria del 26 de julio a fin de imponer sanciones más severas a quienes, mediante extorsión o coerción, pretendan imponer cuotas e impidan el libre tránsito en vías de comunicación a personas o vehículos para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas. La reforma legal no prohíbe ni limita el derecho de los ciudadanos a manifestarse públicamente ni a disentir. Diversas voces han tratado de desvirtuar la reforma y sus fines. Se pretende hacer creer que en Tabasco se reprimirá a quienes se manifiesten y han tildado la iniciativa como ley garrote. Ninguna línea de la adecuación que se hizo al Código Penal alude a que está prohibido o que se sancionará a quien ejerza su derecho a manifestarse pacíficamente. Ello está protegido por la Carta Magna. Las autoridades que promovieron la reforma y los legisladores que la aprobaron han puntualizado que se criminaliza la extorsión con la protesta. Este es el meollo de una reforma que le da a la autoridad del Estado la herramienta jurídica para poner freno a la anarquía y restaurar el orden para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a transitar libremente por el territorio de la entidad y dar certidumbre a las empresas que vienen a invertir, a generar empleos y sumarse al desarrollo de Tabasco. ¡Gracias!